Leí una cosa de Freddy Ortega, que me parece muy... Oye, que se casó, ¿verdad? ¿Freddy? Sí, se casó Freddy Ortega. ¿Cómo crees? Sí, está bien jovencita, su novia. A ver, Freddy Ortega de los más cabros. Freddy Ortega. Yo lo vi, te lo juro que sí lo vi. No, no creo. Yo vi en una historia de Instagram. ¿En serio? Sí, te lo juro. Mira, te la voy a buscar. Creo que sí, yo vi una escena donde... Donde está la chava de Blanco y se están dando un beso y así. No, para de haber sido una novela, ¿no? No, Freddy no está haciendo novelas. No sé. A ver, le voy a marcar así. Aquí. Así, le voy a marcar. Oye, bueno, ahorita te cuento. A ver si te contesta. Venme contando, venme contando. No, es que es de otro. ¿Qué, qué? Es de otro de Regrupero, ¿viste que ya tiene novia? De Acapulco Shore, ¿no? Sí. Y yo que la voy a bien enamorado. Estoy marcándole a mi Freddy Ortega. Mira, te voy a buscar a ver si... El video que vi, yo dije, ah, caray. Freddy ya se casó. Vamos a ver. Va a estar dormido. Sí. A ver, le voy a... Es que me mandó un mensaje ayer, Freddy. Ah, ¿sí? Ayer me mandó un mensaje anoche. Ajá. ¿Eh? Le voy a poner, te casaste, amigo. Que te cuente bien el chisme. Oye, y el Regrupero, a ver. Ay, sí. Que esté estrenando novia. Oye, este... Pónganme, por favor, a... El video. Pónganme el video de la novia del Regrupero. Se llama Isa y es de Acapulco Shore. Y lo comp... Fíjate que ya lo borró la chava Gus. Había compartido en su red social este video con Regrupero. Y ya después ya borraron todos los videos. De que de un lubricante, ¿no? Ajá. No, ese sí está. Pero en sus historias había subido el video donde está con el Regrupero besándose. Besándose. ¿Ya lo quitaron o qué? ¿Eh? No, quién sabe dónde. Estaban festejando el cumpleaños de Isa. Y compartió esta historia precisamente Isa. Es guapísima esa chava, guapísima. Y resulta, a mí me llamó muchísimo la atención ver este video. Y después otra historia que, por cierto, ya también borró. Pero en esa otra historia se ve quiénes están en la fiesta. Y en esa fiesta... Alexis Ayala. Exactamente. Alexis Ayala con Karime, que también es una chava que estuvo en Acapulco Shore. Y que acuérdate que salió en una revista que supuestamente había un romance entre ellos. Que él estuvo en el video de ella. Y que estuvieron en el Rosanegra porque ese lugar del Rosanegra es uno de los lugares más de moda aquí en México. Ajá. Que está en la calle de Aristóteles, esquina con Mazarik. Ajá. Entonces, ahí en esa esquina, de uno está el Rosanegra, del otro lado está una empresa de blindajes, por si quieres blindar tus automóviles. Ok, gracias por la información. Ya ves cómo soy yo. Lo tomaré en cuenta. Siempre generoso y buena onda. Ajá. Ahí enfrente, entonces, así nomás cruzas la calle en diagonal y lo encuentras. Entonces, ahí en el Rosanegra es donde, pues, en Rosanegra, Mazarik, entonces yo creo que era ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me llamó la atención ver ahí a Alexis Ayala, después de lo que se ha rumorado y comentado, que tiene una relación con esta chava, con Karime. Y estaba con Karime ahí. Y está ahí en la fiesta, está Karime sentada y está él parado a su lado. Pues, qué bueno, ¿no? Ah, no, sí, qué bueno. Pues, ella es una persona separada, divorciada. Y, y, y ya ves, Ayala ahora va a ser el papel de, de mirada de mujer, ¿no? Sí. Pues, del viejito. Sí, ya el de, la persona, digamos, mayor. Mi Ayala. Porque viejito no está y se ve muy bien. Está, está muy guapo el Ayala, ¿eh? Está muy guapo, Alexis Ayala, se ve muy bien. Se cuida muchísimo. Entonces, va a ser el personaje del hombre maduro, digamos. Oye, pero tú, tú dime una cosa. Me da pena preguntarle a Alexis y luego la gente va a decir, bueno, ¿y tú qué agarra la onda? Porque estamos en el mundo de la inclusión y demás, pero ¿no lo has visto maquillado y con las uñas pintadas, Alexis? No. ¿En dónde o por qué? En, no sé, en su Instagram. Con las uñas, bueno, creo que es como una moda, ¿no? Ya que los hombres se pinten las, las uñas. Yo me prefiero estar fuera de la moda. Bueno, por ejemplo, un cantante que a mí me fascina, que es Camilo, siempre sale con las uñas pintadas, así de negras y así. Ajá. Eh, ¿quién más se pinta las uñas? Eh, Roy Ramírez también trajo las uñas pintadas. A ver, te, te lo, te, se los, se los voy a mandar, muchachos. Ay, a mí me, la verdad a mí a Alexis Ayala me parece un chavo guapísimo. A ver, Alexis. Un señor. Es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Y además es un tipazo, Gus, es un tipazo. Bueno, pero no puede uno preguntar nada más. Sí, hay que preguntarle a él. Es que ya, ya le pedí enlace, pero me dijo que, que andaba bien ocupado con la novela. A lo mejor no quiere, sabe que le vamos a preguntar de su, de su.